La 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 No vuelvas contigo La 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 La, solo es tu destino La 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 No vuelvas contigo La 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 La, solo es tu destino Vete por favor, es un tarde día No te quiero y es la pura realidad El límite se llena, me pitan a amar Siento sus brazos con el frío de la madrugada Carillas que solo sentían, ya no quiero nada Palabras y falsas promesas y nada más Y nada más No vuelvas conmigo Solo es tu destino No vuelvas conmigo Solo es tu destino No vuelvas conmigo No vuelvas conmigo Solo es tu destino No vuelvas conmigo No vuelvas conmigo